¿Qué es Utópicos Visual? Se hará un avistamiento de aves, el cual se presencia de manera anual. Las personas que quieran estar allí simplemente deben llevar binoculares y ropa muy cómoda. Por otra parte, en otras noticias, la Secretaría de Tránsito anunció que si usted no está al día en el pago de las multas, su auto podrá ser embargado. Se encuentra en Mora pasados 30 días aplicada la sanción. La invitación por parte de Juan Carlos Sorobio, Secretario de Tránsito, es estar al día en las multas y, por supuesto, no cometer infracciones de tránsito. Por otro lado, también les cuento que el fin de semana se realizará aquí en la ciudad de Cali, en Pereira y en Cartagena, una carrera por la solidaridad. Esta carrera tiene como fin reunir a todas las personas de la ciudad y que corran por una misma causa. Esta tendrá dos modalidades, una 3 kilómetros y la otra de 10 kilómetros. También se podrán inscribir niños. Las personas en Cali que quieran asistir deben estar a las 8 de la mañana, adultos en el Club Cañas Cortas y los niños a las 9 de la mañana. Y terminamos estas noticias del día contándoles que nos encontramos afuera del Auditorio Pedro Elías Serrano en la Universidad de Santiago de Cali, la cual visitará al expresidente César Garbiria, que estará hablando de los diálogos de paz que se realizaron en La Habana con el fin de promover el debate y la pedagogía en el público estudiantil acerca de estos diálogos. Esto fue todo en Noticias del Día. Se despide Estefanía Reyes y Sebastián Mocayo. Gracias por ver el video.